Gracias Sergio, estoy muy honrado de la invitación que he recibido del Ateneo. Para mí los Ateneos son lugares indispensables por su pasado y también por su futuro. El futuro será un mal lugar si no cuenta con la actividad que hacen los Ateneos en este país. He contado unas cuantas historias de la Antártida porque de todo lo que he vivido profesionalmente ha sido lo que más me ha incumbido y de lo que más pendiente me he quedado. Entonces, empiezo a contar el viaje a la Antártida desde el principio. Cogí el vuelo en el aeropuerto de Barajas, fue un viaje en aquel momento, fue en el año 2002. Fue un viaje largo hasta Buenos Aires, creo que ahora duran menos los viajes a Buenos Aires y en Buenos Aires estuve cuatro horas hasta que cogimos un avión que nos llevó a Ushuaia. Era un avión pequeñito que me pareció muy inestable, sobre todo en el momento del aterrizaje, porque emprendes el aterrizaje en Ushuaia remontando el territorio y entrando justo por la parte sur del continente. De modo que ves el agua y de repente aparece el final de Sudamérica ante tus ojos. Fuimos varios periodistas, nos costó un tiempo conseguir que el Ministerio de Defensa, en aquel momento gestionaban el viaje el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Defensa. Nos costó conseguir el viaje, al final nos lo autorizaron y fuimos un equipo de Telecinco, una compañera de la cadena COPE y yo como reportero de Endacero. Bueno, Ushuaia es un lugar muy pintoresco, es la última población que hay en Sudamérica y yo diría que se parece a las poblaciones que hemos visto en el Far West, en las películas de vaqueros y los personajes que allí te encuentras pues también son un poco de ese aspecto rudo y de poco lenguaje. Bueno, en Ushuaia estuvimos poco tiempo, nos subimos a Les Pérides y emprendimos el camino hacia la Antártida. Para llegar a la Antártida hay que cruzar el Paso de Drake, al que hacía referencia Sergio. Vienen a ser, en términos terrestres, unos mil kilómetros, pero en términos náuticos es la peor travesía del planeta. Luego me voy a entretener con más detalle en lo que pasa en el Paso de Drake, pero ya les digo que es un lugar para la navegación muy complicado y se complica más todavía si se da la circunstancia y se da de un modo recurrente de que haya una meteorología adversa. En aquel viaje que hicimos, los militares españoles que iban en el barco, los oficiales que eran con los que más hablábamos, nos explicaron que habitualmente no se daba tan mal a mar como se nos dio en aquel viaje. El caso es que estuvimos siete días sin poder salir a cubierta porque éramos personal civil, entonces, claro, los militares tomaban sus precauciones, no querían que hubiera ningún disgusto y la situación se puso muy complicada. La tempestad fue muy fuerte, el barco, el Sperides es un barco oceanográfico, pero la proa es de un rompehielos, es decir, es un barco sólido. Y a pesar de eso, la tempestad fue de tal magnitud que directamente nosotros estábamos en el camarote atados a la cama. La silla, que era el único material que había en el camarote, estaba sujeta para que no saliese volando porque el movimiento era drástico. El barco se ponía así y por la ventana del camarote veías agua y de repente hacía el movimiento contrario y entonces lo que veías era el cielo lleno de nubarrones. Y mientras tanto, los otros sonidos que escuchaba eran las ratas, que en el Sperides había ratas y los oficiales nos decían que menos mal que había ratas porque siempre es un indicativo de que si las ratas se mueven de un modo raro es que algo raro está pasando. Eso nos contaron, quiero creer que era verdad. El caso es que oíamos unos sonidos extraños y durante estos siete días, no durante los siete, pero sí durante unos cuantos, yo me alimenté a base de manzanas, que era lo único que no tenía que expulsar en el baño a los diez minutos porque era tal la intensidad del movimiento que la náusea era constante. La compañera de la cadena COPE estuvo dos días enganchada a suero porque era incapaz de comer nada. Yo recuerdo que comía pan y manzanas, pero esta mujer no asimilaba el alimento y, claro, se preocuparon y la pusieron suero. En aquella misión iba también el cámara de Telecinco Couso, que después, tristemente, porque era un gran tipo, un tipo formidable, murió en Irak durante la Guerra del Golfo. Llegamos a la Antártida, nos acercamos a la Setland del Sur, que es donde este país, España, tiene dos bases que no son permanentes, pero durante más o menos la mitad del año hay personal militar, sobre todo en una de las bases, y hay personal científico. Hacen un trabajo formidable, van representantes de varias universidades, de la de Valencia han ido unos cuantos investigadores durante todos estos años. El caso es que nos acercamos, pero todavía, por algún motivo, el comandante tomó la decisión de no desembarcar. Y, como íbamos un poco saturados de la experiencia de siete días en poder salir a cubierta, fue muy intenso emocionalmente para nosotros, al menos para mí, pero yo les veía a los dos periodistas y estaban tan atufados de estar dentro del barco como yo. Entonces, nos prepararon una experiencia, nos dijeron, nos metieron en un traje de aguas frías, que son estos trajes que se ponen, los que van a la Antártida, por si acaso la situación se pone mala. Son unos trajes como si fuese un traje de buzo, pero a lo grande. Tienes muy poca movilidad, de hecho, cuando te sumerges, tienes que bajar por la escala, lo que no es fácil con este traje, bajas por la escala y lo que te dicen es que una vez que ya ves que está el mar ahí, te dejes caer, porque con el traje de aguas frías no puedes nadar. Se trata, el objetivo del traje de aguas frías es que no te congeles y que aguantes ahí hasta que vengan a rescatarte. Pues nada, ahí nos pareció interesante, divertido y estábamos y de repente, claro, estás así y empiezan a aparecer militares con fusiles en la cubierta. Y nos pareció raro porque además yo al menos percibí que había alguna agitación, notaba que había cierta tensión. Y pasados unos cinco minutos, no llevábamos mucho más tiempo en el agua, se suponía que la experiencia era vivirla, estar allí relajadamente, en aguas antárticas, mirando el cielo y el hielo que había alrededor, nos piden con cierta celeridad que subamos a bordo ya. Y cada vez había más militares con fusiles. Y subimos, claro, no lo habíamos hecho nunca, a algunos nos costó más que a otros. Y finalmente subimos por la escala con el traje de aguas frías y ya en cubierta nos explicaron que habían avistado focas leopardo. Las focas leopardo son unos animales espeluznantes. Más tarde tuvimos la ocasión de ver focas leopardo de cerca en la Zodiac de la Marina Española y tienen unas fauces que no soy capaz de describir. Si luego tienen curiosidad pueden buscar en internet cómo es una foca leopardo y son bichos, antes me decía Sergio, del Paleolítico. Parecen de otro tiempo. Entonces los militares avistaron focas leopardo acercándose a nuestra posición. Hay ya unos cuantos incidentes en la Antártida de personas que han muerto o que han perdido algún miembro por el ataque de focas leopardo. De modo que esa era la razón. Avistaron las focas y se posicionaron por si se acercaban, que hubiera sido factible, porque las focas se alimentan fundamentalmente de pingüinos. Son la dieta de las focas leopardo en el día a día de la Antártida. Finalmente llegamos a las bases españolas. Estuvimos primero en Isla Livingston y luego estuvimos en Isla Decepción, que es una isla volcánica. Es una isla que puede parecerse un poco, con muchas distancias de por medio, a Lanzarote. Es una isla volcánica y se da una curiosa circunstancia porque hay una mezcla del color blanco, que es un blanco muy intenso, el que hay en la Antártida. Es un blanco que yo no he vuelto a ver en mi vida. En las imágenes que ahora os pondré, habéis visto imágenes antes, seguro, de la Antártida. Estoy pensando, perdonad por tutear, pero no lo puedo evitar. Os decía que hay un color blanco muy intenso que se mezcla con el negro de una isla volcánica. Y es un paisaje indescriptible y muy sobrecogedor. Nos llevaron a un lugar que le llaman la Ventana del Diablo. Esta isla de excepción, donde, insisto, España tiene una base, fue un porto ballenero hace 100 años, más o menos. Y hay cementerio de los que se iban muriendo por allí. Y en la Ventana del Diablo, digamos que subías a un promontorio y estaba entre dos riscos y desde allí es donde se posicionaban para avistar a las ballenas. Avistaban a las ballenas, daban el aviso y inmediatamente salían en las barcas con los arponeros para cazar ballenas. Es un lugar, hay imágenes en internet, alguna veremos después. Muy impresionante, isla de excepción. Y fue una experiencia formidable. Las crónicas que hice desde allí creo que han sido las mejores crónicas que he hecho en mi vida. Porque el propio lugar te da la posibilidad de hacer relatos que no puedes hacer en ningún otro enclave de este planeta. Y es un lugar muy especial. Me enamoré de la Antártida. Mi hermano me dio, mi hermano es un poco macarra, me dio unos pelos y me dijo entérralos porque cuando dentro de 200 años con el ADN puedan revivir seres humanos, allí no te dejaban ni hacer pis. Los científicos insisten y tienen una conciencia muy fundada y muy fundamentada y que me parece muy admirable para respetar el espacio al máximo. No podías ni hacer pis. Y, por supuesto, no enterré los pelos de mi hermano. No lo hubiera hecho, pero después de lo que fue la capacidad de divulgación que tuvieron los militares españoles en el esperides explicándonos cómo funciona el trabajo en la Antártida, cómo hay que moverse y cómo hay que cuidar ese espacio que es de todos, pues, desde luego que no lo hice. La Antártida es el paraje. Voy a empezar a enseñarles imágenes. Creo que enseguida… No sé si se ha bloqueado. Ahora viene Juanjo y nos ayuda. La Antártida, les decía, es el paraje más fabuloso que yo haya visto jamás y seguramente también lo es para cualquiera que no haya estado allí nunca. Es el lugar más especial por varios motivos, sobre todo porque es un enclave diferente al resto de paisajes de nuestro mundo. La Antártida no es como el Polo Norte. Es muchísimo más que el Polo Norte. Seguramente unos cuantos de esos aspectos tan diferenciados, tan indispensablemente característicos del territorio antártico, seguramente ustedes ya los conocen. Aunque hay otros detalles que quizá, y espero que sea así, les sorprendan. La Antártida es el continente, desde luego, más frío de todos los continentes que hay en este planeta, pero también es el más seco y es donde más sopla el viento. No hay ningún otro lugar en la Tierra donde el viento tenga tanta potencia. Y esa adversidad meteorológica explica por qué la Antártida es el único continente que jamás tuvo una población indígena. Es el único donde no ha habido una población nativa que haya podido mezclarse con otras que hayan llegado. En la Antártida nunca hubo nadie. Los que llegaron fueron exploradores, fueron visitantes. La Antártida es un continente en sí mismo. Esto seguramente muchos de ustedes lo saben. Es decir, bajo el hielo lo que hay fundamentalmente es roca. Es tierra, pero fundamentalmente roca. La Antártida es un continente rocoso que está cubierto de hielo y es un continente con una superficie mucho más grande que Europa. Esto también me parece que es un detalle no muy conocido. Es más grande que Oceanía y su tamaño viene a ser unas 15 veces el tamaño de los Estados Unidos, para que se hagan ustedes una idea. Es decir, no solo es eso que está ahí abajo, que está lleno de hielo. No solo eso. Los pingüinos, por cierto, tienen un olor muy intenso. Muy intenso. Huelen mal. La Antártida, y es muy importante y resulta especialmente simbólico, la Antártida es un continente que no pertenece a nadie. Desde 1961, desde hace algo más de 60 años, la Antártida es administrada por un acuerdo internacional. Es un acuerdo que se llama el Tratado Antártico. Y no lo olvidemos, este tratado, el Tratado Antártico, se firmó en el contexto de la Guerra Fría. En los años más intensos de la segunda mitad del siglo XX se rubricó, en un tiempo que lo fue, y ustedes lo recuerdan seguro, de considerarles tensiones geopolíticas. Tensiones que, en cierto modo, son parecidas a las que estamos viviendo en este momento con el paso que dio Rusia después de invadir Ucrania. Con el Tratado Antártico lo que se logró es espantar la escalada militar en esa región del mundo, eso para empezar. La Antártida siempre ha sido un espacio muy codiciado, consiguiéndose con el acuerdo que algunos consensos, que ojalá tuvieran vigencia permanente, se afianzaran y tengan un respaldo que es pleno por parte de la comunidad internacional. Se declaró que la Antártida es un lugar en interés de la humanidad, de toda la humanidad, es un lugar que debe utilizarse exclusivamente para fines pacíficos y para fines científicos. Se estableció que la Antártida es un lugar que no puede ser objeto de discordia internacional. Es el único lugar del mundo donde un acuerdo de estas características prevalece. Es un lugar donde no puede haber discordia internacional. Ojalá, ojalá, lo digo ahora, viendo lo que está pasando al este de Europa, ojalá todas las relaciones internacionales estuvieran sometidas al mismo parámetro de concordia. Me interesan mucho las imágenes. Esto es un lugar, el peligro de la Antártida es lo que no se ve precisamente. Entonces, en principio, por la trayectoria que sigue este vehículo, supongo que es un lugar que ya ha sido estudiado, están viendo unas franjas a la izquierda, pero el peligro de la Antártida es lo que no se ve, porque todo está tapado del hielo y a veces el hielo y la nieve sucumben. Y hay grandes abismos donde parece que lo que tienes es un camino por recorrer. Les dejo viendo las imágenes y yo les sigo contando esta parte, que quizá es la más densa de mi exposición, que tiene que ver con la situación administrativa de la Antártida en este momento. Les he hablado de aquel pacto histórico, digamos que metió el pacto en el congelador las reclamaciones territoriales que había y que a día de hoy sigue habiendo acerca de la Antártida, aunque sean reclamaciones que permanecen congeladas en este momento. El tratado estableció que la Antártida debe ser concebida como una reserva científica internacional. Y es así por algo, por algo fundamental, por algo más que los motivos pacíficos. La Antártida es el mejor laboratorio natural del planeta Tierra. No hay ningún otro lugar en el mundo para hacer experimentos tan adecuado como la Antártida. La Antártida, como bien se destaca en el título de esta exposición, no tiene dueño. Y esto en nuestro planeta es inédito. Esto solo pasa allí. Pero hay, segurísimo, hay ya unos cuantos países que están muy interesados en decidir sobre el futuro de las próximas décadas en este lugar que están viendo. Incluso diría que, estratégicamente, hay ya unos cuantos países que están posicionados, que han desplegado sigilosamente la posibilidad de influir más adelante cuando se tenga que revisar el Tratado Antártico. ¿Por qué hay tanto interés en este continente que está cubierto de hielo y, a pesar de eso, se hacen incluso maratones? Ha dejado de ser tan inaccesible como lo fue durante buena parte del siglo XX. ¿Por qué les decía hay tanto interés en un continente que está cubierto de hielo? Pues uno de los principales motivos tiene que ver con lo que potencialmente hay debajo de todo ese hielo que ven. Bajo el hielo de la Antártida hay abundantes recursos naturales. Bajo el suelo antártico se calcula que hay unos 200.000 millones de barriles de petróleo. Unos 200.000 millones. Fíjense, en la Antártida hay mucho más petróleo de lo que hay en Kuwait o de lo que hay en Abu Dhabi. Piensen en lo que habrían sido estos dos países si no hubiera sido por el petróleo. Pues muchísimo más de lo que hay en Kuwait o en Abu Dhabi hay en la Antártida. Creo que todos nos podemos hacer una idea de que, en un hipotético pulso entre la codicia y el sentido común, pues posiblemente conociendo la condición humana, muy posiblemente digo, el pulso se inclinaría a favor de la codicia. La avaricia siempre suele llegar más allá, más allá que el sentido común al menos. Afortunadamente para el planeta, a día de hoy, no es viable explotar estos recursos que se encuentran bajo el continente antártico. Ahora mismo está expresamente prohibido, pero además de que está prohibido, no es económicamente rentable. El costo de la extracción, en el caso del petróleo, en buena parte del territorio antártico sería demasiado alto. Sería muy caro y, por tanto, esa inaccesibilidad ha influido muchísimo en la conservación que han tenido los paisajes antárticos. Este es un vuelo. Ya ven la sombra del helicóptero, lo pequeñita que se veía. Son paisajes formidables de los que es imposible no enamorarse. Les decía que la pregunta es hasta cuándo vamos a seguir, afortunadamente, con este nivel de precaución sobre la Antártida. ¿Hasta cuándo tendrá vigencia el tratado atlántico o algo que se le parezca? Lo hemos vivido todos hace muy poco. Todo va muy deprisa. ¿Quién nos iba a decir hace dos años que en este tiempo íbamos a pasar una pandemia, una pandemia de repercusión mundial, siendo capaces de generar vacunas eficaces en ese lapso de tiempo que ha sido tan pequeño? ¿Quién nos iba a decir hace tres años todo lo que hemos vivido en un puñado de meses? De modo que no podemos saber, el sentido común nos dice que no podemos saber cómo estarán las concomitancias geopolíticas en el año al que hacía referencia Sergio, el año 2048. La economía mundial dentro de 26 años es un enigma absoluto. Cómo estará el mundo en el tramo final de la década de los 40 es imposible saberlo. No tenemos ni idea de cómo estaremos y de cómo estará el mundo que van a heredar nuestros hijos. El año 2048 es la referencia, lo es para los amantes de la naturaleza, lo es para los amantes de la ciencia y, sobre todo, lo es para los países que tienen intereses en la Antártida. Será un momento para renovar el protocolo que prohíbe la prospección antártica y esperemos que ese momento tenga una confirmación. Ya sabemos que la energía mueve las placas tectónicas de la geopolítica. Esto debemos tenerlo presente, lo estamos viendo con todo lo que se habla del gas, con todo lo que se habla del petróleo. Se lleva hablando muchos años, ahora se habla muchísimo del gas. Las placas tectónicas de la geopolítica están removidas por la energía, por quien la controla, por quien la administra, por quien hace negocio. Así que veremos lo que ocurre con la Antártida. Y no se trata solo de petróleo. Es posible que en algún tiempo no muy lejano, es muy posible que en este mismo siglo, es posible que uno de los bienes más preciados, más anhelados de la Antártida, el agua dulce, sea también visto como un objeto de negocio. Ya sabéis que la Antártida es la mayor reserva de agua dulce del mundo. La Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta. Es allí donde se concentra el 90% de todo el hielo que hay en la Tierra. Fijaos en el dato. Por eso decía que la Antártida no es el polo norte. Allí, en el sur de nuestro planeta, está el agua dulce, cuando en el mundo el 97% del agua que tenemos es agua salada. Así que, manejando estos porcentajes, podemos comprender la importancia que tiene todo el agua que hay en la Antártida, que la Antártida contiene. Siendo el agua un recurso esencial y siendo el agua cada vez más escaso. Siendo esencial y escaso, quién sabe si dentro de algún tiempo su precio será incluso tan caro como el precio que tiene la luz. Esperemos que no, pero no es algo que pueda descartarse. Tengamos en cuenta el proverbio africano que dice algo evidente. El agua sucia no puede lavarse. El agua limpia la suciedad, pero la suciedad del agua no puede lavarse. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Esto lo dice otro proverbio. En este caso es un proverbio británico. El modo de vida que tenemos, además, está directamente concernido por el uso que hacemos del agua. No deberíamos desperdiciar el agua que desperdiciamos, pero nuestro modo de vida comporta que el agua esté siendo desperdiciada en unos niveles que no imaginamos. Pero, además de agua y petróleo, en la Antártida hay gas y, además, las comarcas antárticas esconden considerables yacimientos de carbón. Hay cobre, hay cromo, hay hierro, hay níquel, hay plomo, hay oro, hay mucho oro, hay plata, hay platino, hay uranio. Así que, con todo lo que hay allí y conociendo al ser humano y valorando cómo los gobiernos se han comportado a lo largo de la historia, veremos qué sucede al final de la década de los 40. Se habla mucho de horizontes temporales que tenemos, de los compromisos 20-30, de los que hemos oído hablar mucho, pero un horizonte para la humanidad que será un momento crítico es el año 2048 que les he contado. Antes he subrayado, al inicio de la presentación, que la Antártida no es de nadie, pero allí hay bases de unos cuantos países. Les he dicho que España tiene dos bases, que ocupa durante algo menos de la mitad del año. En estas bases, las condiciones meteorológicas en el verano antártico son llevaderas. Yo no recuerdo haber pasado un frío extremo. Es verdad que a veces sopla mucho viento y resulta desagradable, pero frío, frío, cuando fuimos, que fue a finales del mes de enero, yo no pasé un frío insoportable. Pero, desde luego, el frío sí condiciona la actividad y España decidió que solo iba a estar allí durante la mitad del año. Sí hay otros países que tienen bases permanentes. Los argentinos fueron los primeros en instalar una base permanente en la región y reclamaron directamente su soberanía en la zona. Esto fue en el año 1904. Fue la base Orcadas. Quien tenga interés en la Antártida va a poder encontrar fotografías que son fabulosas sobre este lugar. La Estación Científica Antártica de Orcadas es la más antigua que todavía está en funcionamiento. Para que se hagan una idea, la temperatura media anual en Orcadas es de 5 grados bajo cero con un grado sobre el cero en verano y 9 grados bajo cero en invierno de media. Por supuesto, hay temperaturas más extremas a un lado y otro del termómetro. Les hablo de temperaturas medias. Cuando estuve en la Antártida, los militares españoles nos permitieron, y los argentinos nos permitieron que conociéramos la base argentina de Esperanza, que es una base continental. Les he dicho antes que las dos bases españolas están en las islas que están pegadas al territorio antártico. En esta base argentina, en Esperanza, pisamos el suelo continental. Y en la base argentina-Esperanza, la temperatura media en invierno es de 10 bajo cero. 10 bajo cero de media en invierno. Pero en los últimos años hubo veranos en los que el termómetro marcó 17 grados y medio sobre el cero. Esa fue la temperatura más alta de la historia en la Antártida continental desde que se toman registros. Es decir, allí también se nota, y se nota más que aquí, el cambio climático. Las temperaturas alrededor de la Antártida han aumentado cinco veces más que el promedio global del planeta en los últimos 50 años. Hoy la temperatura promedio es dos grados y medio mayor que la registrada en 1940. Si el grado promedio de la temperatura hubiera aumentado en el resto del planeta, como ha aumentado en la Antártida, la situación para muchos lugares del mundo sería catastrófica. Les he hablado del 2048, les he hablado de 1940, y quiero detenerme a continuación en otro año, que es un año muy simbólico para los que amamos la historia de la Antártida, que es el año 1915. En aquel momento, en 1915, en la Antártida, se hundió un barco legendario de cuya botadura se han cumplido 110 años en este 2022. A continuación, quiero dedicar unos minutos a hablar del Endurance, que es un barco con tantas referencias, con tanta mística, que seguramente ustedes han oído hablar de él. Pero antes y como introducción, quiero mencionar un instante de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Esa teoría acabó con la visión mecánica del mundo. Einstein demostró que las mediciones de espacio y tiempo en relatividad especial dependen del movimiento relativo de los observadores. ¿Y por qué digo esto? Porque pensando en la Antártida, y es donde mejor puede verse, de qué modo se puede trasladar lo que conocemos, la parte teórica, que tiene un desarrollo práctico de la teoría de la relatividad de Einstein, con lo que es la parte vivencial, experimental, con la parte que tiene que ver con la exploración. Bueno, pensando en la Antártida, les decía, si lo analizamos con perspectiva histórica, el paso del tiempo, lo que ha hecho, ha sido recortar las distancias. Les he contado antes cuál fue mi peripecia. Cogí un avión en Barajas, fui a Buenos Aires, allí cogí otro avión, se nos dio mal y pasamos siete días en el barco y al final llegamos a la Antártida. Se puede llegar mucho antes de lo que llegamos nosotros. Pero, ¿cómo se llegaba a la Antártida hace cien años? Pues requería un ejercicio de voluntad y de determinación y, sobre todo, de tiempo. El mundo de hoy es más pequeño, es mucho más pequeño que hace una centuria, y es indiscutiblemente menos misterioso que hace cien años. Menos misterioso que cuando se hundió el Endurance entre el hielo del territorio antártico. La historia del Endurance, insisto, seguramente algunos de ustedes la conocen. La embarcación de Ernest Shackleton se hundió en la Antártida en ese año que he mencionado, en 1915, y aquel hundimiento derivó en una de las peripecias más fabulosas y en uno de los relatos más grandiosos de supervivencia en la historia de la exploración. La exploración está llena de personajes heroicos, pero Shackleton y los que le acompañaron, yo creo que contribuyeron a dignificar el comportamiento humano en una situación agónica. A finales de 1914, Shackleton y una tripulación de 27 personas navegaron hacia el sur, hacia el mar de Weddell, y allí, a comienzos del XV, el Endurance quedó atrapado. El barco estuvo a la deriva, tengan en cuenta lo que les pasó, estuvo a la deriva entre témpanos durante más de diez meses. O sea, estuvieron más de diez meses en una situación que podía complicarse en cualquier momento. Más de diez meses allí, entre témpanos, ya es una aventura formidable. Pero lo que acabó siendo legendario es lo que vino después. Diez meses antes de que el hielo en movimiento comenzara a aplastar el casco y el mar finalmente se tragara el navío, Shackleton preparó la expedición. Lo que Shackleton pretendía con aquella exploración era emprender la primera travesía terrestre a través del continente antártico que antes se ha visto mejor en las imágenes. Lo que están viendo ahora es parte del despliegue español. Hemos visto el Esperides y otro de los barcos que le acompañan, Las Palmas. Esta es una de las bases españolas. Ahí es donde estuvimos nosotros. Se escucha de fondo, se ha hecho una referencia a Las Palmas. La voz que están escuchando de fondo es la de un militar español. Esta es una de las bases. Me da pena no haberme fijado tanto en las imágenes. Pero si no, no podía contarles lo que les estoy contando. Y estaba contándoles la aventura de Shackleton. Pretendía emprender la primera travesía terrestre a través del continente antártico. Lo que finalmente consiguieron él y el resto de los exploradores que le acompañaron fue una aventura memorable de resistencia, de supervivencia, de coraje, emprendiendo un recorrido que fue crítico casi a cada minuto en el que estuvieron tratando de sobrevivir, porque soportaron tormentosos trayectos en bote, que era lo único que tenían, lo único que rescataron del barco, y luego peligrosísimas caminatas a través de los glaciares. Los glaciares es donde están las trampas en la Antártida, donde puede haber un abismo en cualquier momento. Por eso es fundamental siempre, y lo explicaban los militares y los científicos españoles, siempre antes de que nosotros hiciéramos cualquier recorrido, se iba apuntalando, tienen unos aparatos, un instrumental adecuado, para saber la profundidad de lo que hay debajo. Estaba contándoles lo de Shackleton. Antes de que aquello sucediera, ya tuvo su épica el propio reclamo que Shackleton publicó en la prensa británica para reclutar aventureros con los que cruzara a pie la Antártida. Aquel anuncio mítico decía textualmente lo que les voy a leer a continuación. Se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Ya ven que Shackleton no engañó a nadie, contó lo que se iban a encontrar en la Antártida hace ciento y pocos años. Y fue lo que ocurrió y al regreso tuvieron honor y reconocimiento. El Endurance era una goleta de tres mastiles y fue encontrada exactamente, fíjense, se encontró el Endurance cien años después de que Shackleton recibiera sepultura. Hace cien años, en 1922, el explorador legendario, mítico Ernest Shackleton fue enterrado en el pequeño cementerio de una ladera. Esa ladera está en una colina, está en la isla de Georgia del Sur, está en el gélido extremo sur del Atlántico. A Shackleton le dio un infarto cuando solo tenía 47 años y solo unos pocos años después de que hubiera protagonizado con un ejercicio de liderazgo que ha sido estudiado durante mucho tiempo, consiguiera salvarse él y salvar a los expedicionarios que la acompañaron. Siete años antes de la muerte de Shackleton, su barco, el Endurance, había quedado reposando en el fondo del océano, casi dos millas por debajo de la superficie del mar de Wedel, que es un mar también de difícil navegación. Las imágenes que vimos este pasado mes de marzo son fascinantes, son un viaje en el tiempo y quiero compartirlas con ustedes a continuación. Vamos a ver, este es el Endurance, ahí ven el grado de conservación, pueden verse todas las partes del barco, pueden verse los ojos de buey, las escotillas, un mástil astillado, las cuerdas deshilachadas, que posiblemente sea lo que peor se conserva con la madera. Hay una cadena de ancla y en la cubierta, lo hemos visto al principio, el timón del barco que se veía prácticamente intacto. El barco está notablemente bien conservado, lo han dicho los expertos, los científicos, debido a la ausencia de gusanos parásitos en las aguas frías antárticas. Si este barco se hubiera hundido en otro lugar del planeta, en otro océano, estos parásitos, estos gusanos, se hubieran comido una parte considerable de lo que ha quedado en un estado prácticamente intacto en términos relativos, teniendo en cuenta lo que lleva ahí abajo y el deterioro inevitable que supone un hundimiento como el que sufrió este barco a esa profundidad. El barco hundido de Shackleton causa asombro. A mí estas imágenes me pusieron los pelos de punta, pero en cierto modo también causan algo de melancolía e incluso alguna inquietud moral. Y les explico por qué. El mundo, lo que he mencionado antes, es más pequeño y es bastante menos misterioso que hace 100 años. Los umbrales más remotos de la Tierra han revelado prácticamente todos sus secretos. Esto hace 100 años no sucedía. Y ahora mismo no hay ningún lugar que no hayamos podido ver a través de las aplicaciones de Apple. Los viajes que alguna vez fueron intentados solo por intrépidos o por quienes podían permitirse ser intrépidos, esos viajes, digo, a las profundidades del Amazonas, a las alturas del Himalaya y algo menos a la Antártida, esos viajes están ahora en el circuito del turismo de aventuras. Son viajes que quien tenga mucho interés puede hacer. La última frontera de este planeta está en los océanos. A día de hoy sabemos más sobre el espacio exterior que sobre el interior de los océanos. Esta información que en un momento dado me pareció turbadora me la contó hace unos años el decano de una facultad de física. Él decía que tenemos más conocimiento acerca de lo que hay ahí fuera, en el espacio al que podemos mirar, que lo que hay en el interior de los océanos que sigue siendo, para el ser humano, a día de hoy, en ciertas partes, sigue siendo un mundo desconocido. Y la explicación, nuevamente, no es científica. Es una explicación fundamentalmente económica. Bajar ahí abajo cuesta muchísimo dinero y la ganancia no es comparable a la inversión. Por eso es inevitable dejarse impregnar por el aroma romántico que tuvieron todas aquellas aventuras, pero no debemos olvidar otro detalle en el que no siempre se repara y que a mí, desde un punto de vista periodístico, también me parece importante. La historia de la exploración es inseparable de la historia de la explotación posterior a lo descubierto, es inseparable del implacable impulso de los imperios para reclamar territorio y adueñarse de eso que antes mencionaba, las materias primas. Dicho esto, el imperio español, cuando lo fue, no fue tan voraz como otros imperios posteriores. Por ejemplo, la reina Victoria de Inglaterra fue la primera narcotraficante de la historia, acuérdense de las guerras del opio. Todos los imperios son voraces, quizá el de España, cuando lo fue, no lo fue tanto. En este aspecto, la historia claramente se va repitiendo a medida que disminuyen los recursos naturales, las potencias mundiales, se apresuran en la intención de explotar las nuevas fronteras más allá de las selvas, más allá de los océanos, hasta donde se puede llegar, más allá del norte del Ártico. Por todo ello, la Antártida es la última verdadera naturaleza salvaje del planeta Tierra. La Antártida es la última naturaleza indómita que nos queda. Está protegida por ese tratado, que está firmado por 42 países, que impuso esa prohibición a la extracción de recursos del continente, excepto con fines de investigación científica, pero las naciones siguen compitiendo por el acceso a las reservas de pesca, de minería y de petróleo que hay en la Antártida, incluyendo en esa competencia, en este pulso latente, geopolítico, soterrado, incluyendo de una manera cada vez más agresiva a un factor crucial en las relaciones internacionales, que es China. China, sobre todo durante la pandemia, se ha posicionado, lo dicen unos cuantos analistas, se ha posicionado tratando de que cuando llegue el año 2048 ellos tengan algo que decir. Habitualmente, en relación a la Antártida, habían tenido poca influencia. El gigante asiático ha ampliado su presencia en la Antártida durante la pandemia y parece estar preparándose para una posible expiración de la prohibición minera en territorio antártico para el 2048. Por varios motivos relacionados con el comportamiento humano, la Antártida, tal y como ha sido siempre, es un paisaje que, de algún modo, se va desvaneciendo, sobre todo por el cambio climático. Incluso puede decirse que se va desvaneciendo rápidamente. El gran sur blanco, el mítico gran sur blanco, se está descongelando. El hielo que cubría el mar de Wedel, del que antes les he hablado, ha estado en algunos de los niveles más bajos jamás registrados. Y el hallazgo del legendario Endurance, a 3.000 metros de profundidad, ha sido posible, además de por la técnica, la perseverancia, la determinación de los científicos que antes veíamos, ha sido posible por el cambio climático. Bien, voy a volver a retomar, que he visto que les interesa, no sé dónde nos hemos quedado, así que voy a calcular. Estas son imágenes del Espérides, estos son militares españoles. Y estas imágenes, no sé si las han visto antes o no, pero me sirven para hablar de otro barco español que tiene que tener seguro en los días que están por venir cierta resonancia como la ha tenido el Endurance. Porque hubo otro hundimiento mucho antes del barco de Shackleton. Y me parece que este año es un momento muy pertinente para recordar lo que sucedió con un barco llamado Santelmo. El Santelmo fue un avión español que muy probablemente desapareció en aguas antárticas y resulta que en este mes de mayo, que está a punto de terminarse, se han cumplido 200 años de aquel mes de mayo del año 1822, en el que se comunicó a las familias de la tripulación del Santelmo, se comunicó la muerte de toda la dotación de ese barco español. De ese modo, esta decisión tenía importancia porque se daba por muertos a 644 soldados españoles que habían partido a bordo del Santelmo, un barco que formó parte de la división del Mar del Sur, de la flota española. Aquello fue una expedición de cuatro buques con un total de 1.400 hombres en el Santelmo, iba la cifra que les he dicho. La flota estaba compuesta por un navío que era el Santelmo, era un navío muy militarizado, luego había dos fragatas de guerra y había un mercante. Los cuatro barcos partieron desde la bahía de Cádiz. En la mañana del 11 de mayo de 1819, se sabe que había viento fresco del este, zarpó la división española, a excepción del Alejandro, que demoró un día su partida por una avería de última hora en el cabestrante mayor. Fernando VII y sus asesores habían decidido que esta misión tenía que ir sí o sí, a pesar de que la misión tenía trazas de resultar imposible. La misión formaba parte de la intención de sofocarla, por entonces, ya imparable, en una buena parte de América del Sur, de los movimientos de independencia de las colonias americanas. Por eso, los cuatro navíos de la división del Sur se dirigían al Perú. Se había fijado como destino el puerto del Callao. Pero la precariedad de la Armada Española en tiempos de Fernando VII se sitúan después de la guerra contra los franceses. La precariedad era conocida, sobre todo, por quienes formaban parte de la Armada Española y, especialmente, por quienes integraban una misión que no tenía visos de éxito por ningún sitio. Había muy pocas certezas, tan pocas que el brigadier Rosendo Porlier le dijo a su íntimo amigo, el capitán de Fragata, don Francisco Espelius, le dijo, adiós, Francisquito, probablemente no volvamos a vernos hasta la eternidad. Esto se lo dijo antes de partir de la Bahía de Cádiz. Esa era la sensación de quien debía comandar el rumbo de la división del Sur española. Un brigadier correspondía entonces, y no estoy muy equivocado, correspondería a la categoría militar que hoy tienen en España, el general de brigada o un contralmirante. Es decir, estamos hablando de un militar de alto rango y esta era la perspectiva que Porlier tenía acerca de la misión que le comandaba Fernando VII. Y, a propósito de este detalle, tengamos en cuenta algo más que ha sido después muy analizado por los historiadores. No hubo voluntarios para comandar esta misión y esto no es frecuente en la historia militar española. De modo que, tras varias negativas, la misión casi imposible se la asignó al resignado brigadier Rosendo Porlier. Hay que añadir que Porlier era un destacado marino. Había participado en la batalla de Trafalgar, por ejemplo. Es decir, que no es que no quisiera ir porque le daba miedo cruzar el Cabo de Horno, sino porque él sabía que cruzarlo en las condiciones en las que estaban los barcos iba a ser muy complicado. Al frente de la expedición estaba Porlier. Les he contado que habían zarpado dejándose por detrás al Alejandro I. Pero había salido con un día de retraso y finalmente este barco debió regresar a Puerto, debió volver a España nada más cruzar el Trópico de Cáncer porque el estado de deterioro era tan grande que tenía varias vías de agua. Entonces, se toma la decisión de que este barco vuelva y parte de los soldados españoles ni siquiera llegaron a cruzar el Atlántico. El Santelmo era un buque de guerra de dos puentes y 74 cañones que fue construido en los reales astilleros de Esteiro, en Ferrol. He mencionado antes, insisto ahora, el Santelmo tenía una dotación de 644 hombres entre soldados e infantes de marina. Bien, tres meses y dos días después de haber zarpado, Porlier y los otros 643 hombres a bordo del Santelmo desaparecieron tratando de doblar el Cabo de Hornos. Doblar el Cabo de Hornos, nosotros lo intentamos en aquella travesía que hicimos a la Antártida, luego cruzamos el Paso de Drake, la vuelta fue más llevadera y el comandante quiso doblar el Cabo de Hornos porque es una experiencia para los marinos, es una experiencia única. Hay un dicho, no recuerdo exactamente, quise haberlo mirado para contárselo con detalle, para no ser impreciso. Antiguamente se decía que si doblabas el Cabo de Hornos y el de Buena Esperanza, podías mear a Barlovento, no quitarte el sombrero delante del rey y ponerte un pendiente. Temo no ser preciso, pero algo de esto que les cuento es lo que comportaba culminar esta travesía marítima y era lo que trataba el Santelmo, cruzar el Cabo de Hornos. Tratando de bordearlo, acabaron en la Antártida sin pretenderlo. No era el objetivo, pero acabaron probablemente en la Antártida. Muy probablemente pusieron pie en tierra o en hielo en el continente más recóndito militares españoles. Probablemente aquellos marineros españoles pisaron la Antártida antes que nadie en toda la historia de la humanidad. Es decir, en esto hay coincidencia plena entre los historiadores. La mayoría, si les preguntas quiénes fueron los primeros en pisar la Antártida, la mayoría dirán, probablemente, no se puede saber, pero probablemente fueron militares españoles que se habían embarcado en el Santelmo. Fue por accidente, no quisieron, pero fueron ellos y no vivieron para contarlo. El barco fue visto por última vez en el Mar de Oces. En esto también hay una historia muy curiosa porque, lo ha dicho Sergio y yo lo he mencionado varias veces, se habla del paso de Drake, pero originariamente esa travesía marítima se llamaba el Mar de Oces porque, fíjense, esos dos nombres se utilizan para la misma zona marítima que es la que hay entre la parte más meridional de Sudamérica y la Antártida, entre el Cabo de Hornos al sur del continente y las islas Sedlan ya en territorio antártico. Y en la cartografía española se reseña ese tramo marítimo como el Mar de Oces y se utiliza ese nombre porque, en realidad, es un reconocimiento a otro navegante español, a otro marino mítico que fue Francisco de Oces que en 1526 cruzó por primera vez esa parte del globo donde confluyen las corrientes, esto lo mencionaba antes, confluyen en el paso de Drake las corrientes de los dos océanos más poderosos. Están las corrientes del Pacífico y las corrientes del Atlántico. Es como una especie de eclosión. Al mando de la carabela San Lesmes, hace casi 500 años, Francisco de Oces participó en la expedición que tenía como misión explorar y colonizar las Islas Molucas y fue al alcanzar el temido Cabo de Hornos cuando, como no, un temporal les sorprendió y al ver que era imposible retornar, lo que hicieron fue trazar una estrategia para sobrevivir. En aquel instante de la historia de la navegación, Oces llegó hasta los 55 grados de latitud sur, que esto es algo que no había ocurrido nunca y si alguien había estado en esa latitud no había quedado constancia de sus avatares porque no hay ninguna reseña que lo acredite. De este modo fortuito, Francisco de Oces descubrió un paso al sur del Cabo de Hornos. Sucedió que 50 años después el corsario Francis Drake surcaría aquellas aguas en el Golden Hine y los ingleses, como han hecho tantas veces, pusieron su nombre a esta región que ya había sido bautizada, había sido bautizada por españoles. De modo que al mar de Oces empezó a llamarse el paso de Drake y tal es así que los propios militares españoles llaman a este territorio marítimo lo llaman el paso de Drake en vez de el mar de Oces. Ese es el topónimo de referencia para el tramo marítimo que hay entre Sudamérica y la Antártida y fue allí, allí fue donde el Santelmo fue visto por última vez. El Santelmo desapareció en el punto 62 grados de latitud sur y 70 de longitud oeste. Una tempestad de las que acostumbraba a ver en el paso de Drake, una tempestad dejó el navío sin gobierno sin que hubiera manera de dirigirlo. No hubo posibilidad de mantener el rumbo y culminar la misión. Doblar el cabo de hornos es una labor siempre comprometida y en aquel confín del mundo suele haber cada día un viento insoportable, un viento del carajo que dicen los marinos con unos vendavales endemoniados. Navegar por allí es uno de los retos más comprometidos que existen. En ese enclave ha habido cientos de naufragios conocidos y documentados a lo largo de la historia, cientos. En días de tormenta la mar embravecida parece, para que se hagan una idea, es como si estuvieras dentro de una batidora cuando le das al botón y la batidora empieza a mover el líquido pues es algo parecido con el agua cambiando con brusquedad de color pasando del añil gris metálico a otro color completamente distinto. Y luego el viento pulverizado que también es una constante y la espuma forma pequeños arcoiris que allí parecen mensajes cromáticos del más allá porque son muy diminutos apareciendo por un lado o por el otro es un espectáculo impresionante. Cruzando el paso de veréis camino de la Antártida en el espérides como les contaba viví estas experiencias que la memoria va desvaneciéndose pero yo diría que son las experiencias que mejor recuerdo y me impresionó cuando todavía la tempestad no había comenzado del modo más furibundo y podías observar lo que pasaba al otro lado del ventanuco que teníamos en el camarote y me parecía asombroso ver los albatros y los petreres que allí tienen una envergadura considerable y seguían la estela del barco y seguían la estela del barco sobre los riscos de agua brusca cuando el barco ya empezaba a zozobrar a hacer esos movimientos que les he dicho tan drásticos. Por el paso de Drake se da el efecto embudo entre los Andes y la península Antártica y esto también contribuye a que la situación en navegación sea muy difícil allí hay inexistencia una vez que emprendes el camino hacia la Antártida hay inexistencia absoluta de tierra a la vista y esto impone excepcionales condiciones a la navegación los vientos que soplan del oeste de oeste a este son conocidos como los 40 rugientes si tienen más intensidad se les llama los 50 furiosos y los aún más virulentos son llamados los 60 aulladores y allí y en esas circunstancias tratando de doblar el cabo de hornos estuvo el Santelmo hasta que desapareció tratando de doblar el cabo al comienzo los tres buques españoles consiguieron mantenerse juntos que esto es fundamental pero al penetrar en el paso de Drake la situación se complicó mucho la suerte les resultó especialmente desfavorable a los integrantes del Santelmo de la tripulación esos vientos fuertes de Poniente hicieron que la escuadra se moviera hacia el sur donde supuestamente podían dar algo de esquinazo a la potencia descomunal de los aulladores de los vientos pero la tempestad se puso inclemente causando daños muy graves en el Santelmo y dispersando finalmente los tres buques hay constancia histórica de esos últimos momentos en los que unos barcos se podían ver a los otros solo dos fragatas consiguen y por separado dar noticia en el puerto de destino en el Callao el día 2 de octubre lo hace la fragata a la prueba y siete fechas más tarde la Mariana son los marineros de la Mariana los que informan de la deriva del Santelmo describiendo averías en el Timón en la Tajamar y en la Verga Mayor la cercanía del Santelmo a la Antártida hace pensar que probablemente el buque acabase encallado en la Sedlan del Sur en Isla Livingston es la teoría que hay sus ocupantes probablemente acabaron muriendo de hambre de frío y sobre todo de desesperanza porque sabían que no tenían ninguna posibilidad lo sabían porque en ese lugar nunca había habido ningún ser humano apenas un medio después de que los integrantes del Santelmo acabaran en la Antártida en octubre del 19 el capitán mercante británico William Smith desembarcó en el continente antártico y pasó a la historia como el primer ser humano en llegar a la Antártida en una nueva expedición meses después Smith llegó a la parte norte de la hoy conocida como Isla de Livingston que insisto es donde España tiene una de sus bases y allí encontró restos de un navío español y de animales muertos por la mano del hombre este era el rastro era con casi toda seguridad el rastro de los supervivientes del Santelmo Smith lo que hizo fue guardar silencio es decir no dijo nada de lo que allí había visto pero al final como todo se sabe uno de los oficiales que iba con él Robert Files sí dejó constancia de aquello que vieron sus ojos y también después lo dejó escrito el explorador inglés James Weddle el que acabó dando nombre al madre Weddle en un libro que lleva por título Un viaje hacia el polo sur es una publicación que empezó a escribir hace 200 años y en sus páginas Weddle explica cómo él mismo encontró vestigios de un buque escribe textualmente era un buque de 74 cañones y 74 eran los cañones que tenía el Santelmo probablemente pertenezca ese rastro a lo que quedó del Santelmo lo que pasa es que nadie más que Weddle y los que la acompañaron pudieron acreditar que esto fuera así a partir de ahí la historia del Santelmo ya se hizo legendaria hay relatos de viajeros que décadas después desembarcaron en esa zona y supuestamente describieron restos congelados de seres humanos hay otro relato en el que se habla de un marinero congelado al lado de su perro la revista Marina Española refiere parte de estos testimonios en el año 1867 Pío Baroja el gran maestro escribe sobre los ecos del barco oscuro porque el Santelmo era un barco tal y como había sido construido por el tipo de madera que se utilizó era un barco era un navío no era negro del todo pero era bastante oscuro y Baroja habla del navío oscuro y lo único constatado como prueba documental más legítima es una investigación de la Universidad de Zaragoza que se hizo en el año 93 del 93 al 95 es una colaboración que hicieron investigadores de la Universidad de Zaragoza con investigadores de Chile y allí el catedrático Manuel Martín Bueno localizó restos de suelas y madera en Isla Livingston en la Antártida esos restos después fueron datados una vez que llegaron a España y las fechas de su datación son coincidentes con el tiempo en el que el Santelmo desapareció se supone que en territorio antártico no sabemos lo que ocurrirá pero no es una posibilidad que haya que descartar que algún día se pueda hacer un hallazgo del navío oscuro tal y como hace solo unos meses se ha hecho del barco de Shackleton de los 644 tripulantes nada se sabe doscientos años se han cumplido como les he dicho antes de la firma de la Real Orden de Mayo de 1822 por la que se reconoce la muerte de toda la dotación era lo que las viudas llevaban dos años y pico pidiendo para poder acceder a las pensiones con todo solo las viudas de los oficiales es decir solo algo más de una decena de mujeres pudieron acceder al dinero compensatorio siendo como eran más de seiscientas las personas que iban en el barco el resto de los fallecidos no tuvieron ni siquiera derecho a la memoria no se saben sus nombres seguramente algún valenciano fue en aquel barco pero no trascendió no hay posibilidad de que ningún registro histórico nos pueda entregar la sorpresa de quienes además de los oficiales iban en ese barco no se sabe quienes fueron y este es un ejemplo más de que la historia y los gobiernos acostumbran a ser ingratos con personas que tienen una actitud muy comprometida bien antes de terminar y tratando de ser justo quiero destacar que si los españoles fuimos probablemente los primeros en pisar territorio antártico los primeros en contemplar un paisaje tan diferente y tan formidable fueron los maoríes los primeros en la loca historia de la humanidad los primeros en ver ese lugar tan fascinante que espero que hayan podido ver no me he prestado mucha atención al vídeo pero lo monté yo y me parece que si que había imágenes que podían ser de su interés les decía que los primeros fueron los maoríes y esto sucedió probablemente la historia lo contempla como algo muy probable allá por el siglo VII es decir hace tantísimo tiempo que parece imposible la tradición oral maorí habla de un viajero legendario llamado Huite Rangiora y porque forma parte de la tradición oral durante un tiempo la historia le quitó verosimilitud a este testimonio pero estudios posteriores que se han hecho con los maoríes le han dado bastante posibilidad de certeza les he hablado de Huite Rangoria Rangoria habría navegado en su barco hacia el sur a principios del siglo VII en busca de nuevas tierras y de repente algo extraño vieron sus ojos en el horizonte vio cumbres enormes que sobresalían del mar y se elevaban hacia el cielo vio mares monstruosos mares helados a la manera del arrurruz el arrurruz es un tubérculo blanco que es muy frecuente en la Polinesia y eso le da valor documental es uno de los elementos que los historiadores han considerado como un valor documental para considerar ese testimonio como probable Huite Rangiora habría navegado en su barco desde los trópicos hasta la Antártida Rangiora era originario de la isla de Rarotonga habría navegado hacia el sur en un peligroso seguro peligrosísimo y largo viaje rodeando con su embarcación los icebergs que se tuvo que encontrar con toda certeza que flotaban en un océano que él describió como un océano de una misteriosa quietud y eso es algo que se vive ahí en la Antártida y una de las escenas que yo viví allí que que es la más imborrable había una foca leopardo antes les he mencionado las focas leopardo los grandes depredadores de la Antártida y había un pingüino no era un iceberg pero una plataforma de hielo espero que hayan podido ver alguna de un grosor que bueno no es este grosor puede que sea el de el escenario y el pingüino trataba de sobrevivir pero no tenía alternativa porque si hubiese salido a tratar de nadar fuera de la plataforma la foca lo hubiera cogido seguro entonces lo que presenciamos el esperides puso su proa encima de la plataforma entonces contemplamos durante 15-20 minutos como el pingüino trataba de escapar constantemente de la foca leopardo el pingüino se dejaba deslizar y de ese modo siempre conseguía más velocidad a la que podía ir la foca leopardo mucho más torpe sobre la plataforma de hielo por eso les decía lo de los témpanos que seguramente el maorí se tuvo que cruzar con muchísimos témpanos los expertos ahora creen que los marineros maoríes se aproximaron a la Antártida más de un milenio antes que nadie más de un milenio antes que nadie la pregunta y es una pregunta pertinente es por qué no iban los maoríes a encontrar un continente si hallaron las islas más aisladas de nuestro mundo hay que recordar que viajaron hacia el este a través del pacífico tropical hacia la remota oceanía viajaron hacia el sureste de las islas Salomón a lo largo de los siglos mejoraron sus canoas para viajar distancias mucho más largas las canoas que tenían los maoríes hace hace mil trescientos años probablemente eran mucho mucho mejores que las canoas que había en cualquier otro lugar del mundo se asentaron en islas a lo largo de una gran sección de todo el océano pacífico en un área que se extiende desde Hawái en el norte hasta la isla de Pascua en el sureste y Nueva Zelanda en el suroeste así que ¿por qué no iban a ser los maoríes? porque habitualmente acostumbramos a pensar que todos estos grandes hallazgos los hacen los occidentales porque siempre hemos tenido más medios pero en este caso concreto ellos tenían posibilidad de llegar hasta allí mi percepción después de muchas lecturas es que fueron ellos los primeros en ver la Antártida los españoles diría que sin ninguna duda fuimos los primeros en pisarla y hay que esperar que nadie sea nunca dueño del único lugar que no tiene dueño y que de momento es el único lugar de este planeta donde la ciencia es muchísimo más importante que la avaricia con esto termino mi exposición les agradezco el interés con el que han escuchado espero no haberles aburrido demasiado espero haber suscitado interés por este lugar que es impresionante no sé si quieren hacer alguna pregunta bueno yo creo que muy agradecido gracias